Hola, bienvenidos, soy Leo Acero y este es un nuevo video de Final Fantasy Break Reviews, si, sorpresivamente, con otra música, si, obviamente corroboraré primero a ver si tenía copyright o no, pero veo que esta música de Final Fantasy X, gracias a Dios, no me salta, gracias a Dios, al fin un tema que puedo utilizar, un tema que me gusta, me da, me agarra el corazón, bueno, vamos a dejar la reposición un rato porque después voy a hablar, vamos a hablar de la unidad nueva que acaba de llegar al global que tenemos nuestras dudas, podemos decir, apodar la Dark Sylvie, Sylvie oscura, como quieran decirla, Sylvie al lado oscuro, llegó Melisa, Melisa es una unidad totalmente nueva y exclusiva de global, yo con escasos tickets no pienso tirar nada y los lápices los estoy guardando para cuando vengan las líderes kills, así que claramente no voy a tirar por nada, voy a hablar con respecto de la nueva unidad, la verdad es como ya esperábamos todos, es como Sylvie pero a base de oscuridad y otro atributo más, porque también potencia tres matas de 250% por dos turnos y el resto de la partida en cinco, que son Bestia, Humano y Demor, no, Bestia Humano y Dragón creo que era, sí, Bestia Humano y Dragón, bien, eso por un lado también cura, también quita los estados alternativos, los debuffs que nos metieron, ya sea de ataque, magia, defensa, espíritu y algo que también no se captaron, no sé si se han dado cuenta alguno, también al atacar con su forma normal, obviamente tienes que equipar el True Master o el Super, si no, obviamente no va a activar esto, con su ataque normal, hace curación al estado Zombie, es algo que no se suele ver en Hellers hoy en día, para que parezca algo así, quiere decir que algo realmente difícil va a haber, no sé si para este próximo Clash of Will, que será dentro de dos semanas posiblemente, con el anuncio de posible llegada de las líderes Silvia y Dioses, así que, vamos a estar al tanto de que puede llegar a ocurrir, también tiene un buffo a oscuridad de 150% de resistencia y esto es lo que más me encanta, aparte de embudirnos, nos potencia 45% y como dijimos, es una Silvia de oscuridad, hace lo mismo con, no sé si era esta, esta estabilidad, si era esta, hace lo mismo que Silvia, 50% del primer turno, en el siguiente 75% y en el tercer turno, 100% y son dos veces por batalla, así que viene muy bien, y también acá hace algo idéntico a lo que hace Lilith, que da el elemento de oscuridad al enemigo, y a todo, lo bueno en esto, es que a todos los aliados, los ataques de oscuridad que reciban, se le hace como curación por un turno, o sea, viene anillo al dedo, la verdad que me quito el sombrero con esta unidad, y acá, bueno, esto, esta habilidad que se usa cada 15 turnos, que se pufa al inicio del combate gracias a Dios, rellena 5 piedras de barra límite, o sea, no es que rellena un montón, rellena un poco, siempre me fija, también es buena, no sé por cuántos turnos hace esto, pero, bastante bien, me saco el sombrero con esta unidad, y también nos dan resistencia a los estados alternativos, por 5 turnos, aunque el buff elemental no es tan gran cosa, solo 70%, sabiendo que Sylvie lo hace en 100%, creo que es el único punto en contra que le puedo encontrar a esta unidad, pero todo lo demás, bastante bien, hasta potencia 250%, creo que en una, creo que aumenta a 400%, y después, también nos reduce los daños que nos pueden hacer, los 3 matas que da, acá está, acá está, los 400%, es para un solo aliado, pero lo va a valer porque son también 300% de daño límite, y también aumenta, 30% de daño, dependiendo del daño límite que tenga, y si es por Clash of Will, esto es lo que me gustó, 60% más, por un turno, obviamente, pero no vale, y rellena la barra límite a esa unidad, obviamente, no se puede embullir el de a mí, obviamente, la verdad es que, si nos hicieron este mini resumen que estoy haciendo con Melissa, la verdad es que, me encantaría tirar por esta unidad, pero, bueno, también lo que tengo, 57.000 lápices, con líder de skills, a la vuelta de la esquina, en dos semanas seguramente van a venir, la semana que viene, no sé que van a implementar, no sé si van a hacer algún banner con carta, o posiblemente, hay un mantenimiento largo, donde van a incorporar los tags, que tags van a tener cada uno, y capaz, posiblemente, cuando lleguen esos tags, posiblemente, haga un directo para, para viajar un poquito con las unidades, para ver los tags que tienen cada uno, así vamos teniendo en cuenta, a la hora de armar una party, eso va a estar genial, tengo acá en el culo, hacer todos los tags de toda la unidad, hay ciertas unidades que me intrigan, la verdad, bueno gente, eso ha sido todo, este fue un mini resumen, de que me parece a mi, Melissa, para mi, una unidad, 10 puntos, es como Sylvie, pero en oscuridad, y con los matas, bestias, humanos y dragones, bueno, y el próximo Call of Duty, creo que era demonio y humano, si no me equivoco, así que, creo que mitad Sylvie, mitad, Melissa, estaría genial, pero, hay que ver, hay que esperar cuando venga el Clash of Duty, dentro de dos semanas, y seguro va a ser anunciado, en el directo de, 12DN, del 12 de marzo, que van a ser el equipo de Final Fantasy y Previews, con seguridad, con la posibilidad de líder skill, y posiblemente hablarán de este, posible Clash of Duty, seguramente va a haber muchos que hablar, pero, esto era lo que quería hablar, nada más, de que opino de Melissa, y si vale la pena tirar por ella, si lo vale gente, y más porque no hay buffos de oscuridad, así que, esto, más la combinación de, un efecto de área de campo, y el de buff de Vlad, viene bien, no hay tantas unidades que, que buffé en oscuridad, creo que, Link de, de Chrono Cross era uno, si es que lo tuvieron bien, eh, Seymour con Anima, y también creo que otra unidad que buffaba, el campo de área con cosas, eh, con la oscuridad, era Juna, va a ser unidad que utilice luz, eh, con Anima, activa oscuridad, creo que 50%, obviamente, con sus mejoras de coronas, y después, en cuanto a debuffo, no hay casi, unidades que hagan debuffo de oscuridad, salvo Vlad, con sus mejoras, obviamente, Bueno gente, eso, viene de anillo al dedo, bueno, eso fue todo, no los saluda LevaZerox, y nos estaremos viendo en el próximo video, o directo, nos vemos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.